Hola, bienvenidos a la clase. Hoy día vamos a dibujar un estadio. Bueno, empezamos. Primero voy a usar un rectángulo. Rectángulo, muy bien. Luego voy a usar un triángulo. Pero ese triángulo es rectángulo. Y lo voy a colocar desde la esquina. Hasta acá. Presiono Shift, nos sale así, más rígido. Bueno, ahí voy a soltar. Creo que vamos a agatar. Ah, ahí está. Ahora, otra vez lo voy a volver a hacer. Pero este de aquí lo voy a girar. ¿Cómo era? Con el botón girar. A ver. Girar. Voltear horizontalmente. Voltear horizontalmente sería. Y lo voy a colocar de este lado. Ok, voy a reducir el tamaño para que se parezca al otro. Muy bien. ¿Qué más? Voy a borrar. Borrar el borrador. Con el control más crece. Realmente voy a borrar. Estas esquinas. Aquí también. Ok. Acá también. ¿Qué parte estoy haciendo? La parte de la canchita, ¿verdad? Luego lo relleno. Bueno, con el color blanco, ¿no? El derecho. Mira acá. El izquierdo. Negro. El derecho. Blanco. Entonces lo voy a rellenar de blanco. Y parece que desapareció. Luego con la herramienta línea. Trazo, ¿no? Para que se haga recto, ¿cómo tenía que hacer? ¿Cómo tenía que hacer? Presionar Shift. Y ahí está. Shift. Ok. Lo mismo con el elipse. Con chip presionado. Me saqué el círculo. Ok. Y ahí está la canchita. Entonces lo voy a reducir el tamaño. ¿Cómo? Con este botón seleccionar. Selecciono la canchita que he hecho. He hecho el campo deportivo. Y luego lo redujo el tamaño. Ahí está. Obtengo una reducción. De tamaño. Listo. Ahora sí. Voy a hacer el estadio. Con la herramienta elipse. Clic en el. Lo voy a encerrar. En elipse. Muy bien. Clic afuera. Ahora para que se vea más grande. Hago una elipse más grande. Y la coloco. Al borde. En la parte de abajo. Así. Se vea de esa manera. Ya depende de ustedes. ¿Qué tan? ¿Qué tanta precisión quiero? ¿No? Ok. Ahora. Me voy a mover a mí mismo para acá. De acuerdo. Ahora sí. Dos líneas. La forma de línea. Voy a tomar. Por aquí. Sigo afuera. Luego mismo por acá. Sigo afuera. Y con esta herramienta. La de aquí. La curva. Voy a cerrar. A ver. Recordad. Desde un punto. Arrastro hasta otro punto. ¿Verdad? Y luego. Tengo que hacer dos arrastres. ¿No? Como empecé desde la izquierda. Entonces desde la izquierda. Hago uno. Y el segundo. Dos. Muy bien. Ahora hago la puertita. Lo voy a hacer con esta herramienta. El pentágono. Ustedes pueden usar otra herramienta si quieren. Para hacer la puerta del estadio. Ok. Dos triángulos. Pero equiláteros. Ese es de aquí. Para hacer las banderas. Uno por aquí. Otro por acá. Con rectángulo. Voy a hacer una bandera por aquí. Y otra bandera por acá. Muy bien. Las personas. Pero bueno. Primero voy a pintar. Y luego voy a hacer. No. Primero voy a hacer las personas. ¿Cuáles personas dirán ustedes? No. Estos rumbitos que he puesto aquí. Parecen personas. Creo que lo voy a dejar al final. Primero voy a hacer mi relleno. Rapidísimo. Bueno. Ustedes eligen los rellenos. ¿No? Voy a poner aquí. Oscuro. El gracio verde. ¿No? Color tierra. Aquí. Tierra. Voy a poner dos banderas. Una bandera. O sea. Aquí está. Oh. Equivoqué. Paso atrás. Una rojita. Y una bandera. Cerecha. Ok. La gente lo voy a hacer con ese rombo. Y con diferentes colores. ¿Ya? No puedo usar el rojo. Voy a hacer diez rojos. Uno. Dos. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Clico afuera. Ahora. Con verde. Voy a hacer otros diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bueno. Luego cambio a morado. Morado. También voy a diez. Uno. Dos. Eso para que parezca que son personas, ¿no? Con diferente color de rojo. Ustedes ya terminan de llenar. Quitando de poner diez por cada uno, ¿no? Uno. Dos. Se les está quedando a ustedes. Espero que también les quede bien. Y bonito. Bueno. Eso sería todo por hoy. Espero que se vaya bien. Hasta pronto.